Les prometo que volvemos a este tema, les prometo que tengo una persona invitada por Zoom, no creo que se me vaya. Hoy temprano en la mañana, eso de las 7 y media, 8 de la mañana en Chile, hora local, nos enteramos del asesinato a un candidato a la presidencia en Ecuador, Fernando Villavicencio, se han decretado 60 días de estado de decepción y quiero mostrarle primero las imágenes de lo que fue, digamos, el tiroteo, más de 30 balas se escuchan y después conversamos con Cristina Villagómez. Ponga por favor. Ahí va saliendo de un meeting en Quito. Ahí están las imágenes, recibió 3 balazos, llega de urgencia a la clínica, no puede ser salvado, 6 detenidos, uno muere también. Bien. La pregunta es, ah, está Cristina, ¿no? A ver, Cristina, ¿nos puedes contar un poquito de esto? Cristina Villagómez. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Qué pena saludarles con una noticia tan terrible como la que ha acontecido. En efecto, Fernando Villavicencio estaba saliendo de un meeting político. Fernando, en estos momentos, dependiendo de las encuestas, ¿no?, que siempre pueden cambiar algunos resultados, pero de las encuestas más serias en el país era la persona que estaba segunda como opción para la presidencia. De seguro iba a haber una segunda vuelta porque la candidata del correísmo va primera, pero el segundo, el que podía dar la pelea y tal vez unificar a los diferentes votantes del país era Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio fue una persona muy relevante en la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Me atrevería a decir que tal vez una de las figuras más relevantes de la década, sobre todo durante el gobierno del correísmo. Fernando denunció más de 260 casos en contra del correísmo, casos de corrupción en contra del correísmo y de otras figuras políticas. Eso, por supuesto, le generó muchísimos enemigos. Y parte de las cosas que pasaron en estas últimas semanas con respecto a Villavicencio fue que recibió varias amenazas de un narcotraficante que se encuentra en las cárceles del Ecuador, alias Fito. Fito había enviado distintas amenazas tanto al equipo como a Fernando Villavicencio indicándole que los iban a matar, bueno, de diferentes cosas. Y Fernando Villavicencio había solicitado seguridad especial sin suspender su campaña, sin suspender absolutamente ninguna actividad. Cristina, fíjate que... y voy a abrir un poquito acá, por si te quieren preguntar algo. Hoy también en la mañana, el alcalde Rolfo Carter y distintas personas han estado preguntándose qué tan cerca estamos en Chile de que pueda pasar algo como lo que sucedió hoy día en Ecuador. ¿Qué opinas tú? A ver, en Ecuador el crimen está organizado. Yo me atrevería a decir que en Chile esa no es la misma situación. En Ecuador lo que está pasando es que el crimen ha logrado penetrar diferentes organizaciones del Estado y es lo que estamos viendo ahora porque, por ejemplo, después del asesinato de Villavicencio toman presa a la persona que disparó y que realmente mató a Villavicencio, lo llevan a la comisaría de policía y en la comisaría de policía matan a este sujeto tres horas después de haber matado, de que este tipo matara a Fernando Villavicencio. Es muy sospechoso, ¿verdad? Entonces, el narcotráfico y el crimen organizado ha penetrado profundamente distintas instituciones en el país y ya es algo tan conocido que resulta un secreto a voces, ¿no? Yo creo que Chile está todavía lejos de eso, aunque no tanto, no por mucho, y no por mucho tiempo, pero estamos lejos todavía de llegar al nivel al que se ha llegado en Ecuador. Yo me atrevería a decir que el crimen organizado en Chile todavía no está tan organizado, aunque no significa que no sea aterrorizante las cosas que hacen, ¿no? Gustavo, tú querías preguntar algo, ¿no? Sí, básicamente que... Hola, Cristina. Cristina, no, básicamente las preguntas, que respecto a este caso, de este terrible asesinato, hay más preguntas que respuestas, digamos, y una de esas tú la acabas de mencionar, el hecho de que llevaron al presunto asesino a una comisaría y no directamente al hospital, y luego la segunda pregunta que hay, de acuerdo a lo que yo he escuchado, es justamente que al parecer el candidato iba con el exministro del Interior, con una guardia importante, pero lo hacen salir al candidato asesinado por una puerta distinta que el exministro del Interior, y en ese sentido eso también genera alguna suspicacia. Sí, mira, lo que pasó fue lo siguiente, a Fernando Villavicencio había solicitado un auto blindado, ese auto blindado estaba llegando de Guayaquil a Quito, y ese auto blindado llegó cinco minutos después de que asesinaran a Villavicencio, cinco minutos después. A Villavicencio lo metieron en un auto que no era el de él, y la seguridad, en realidad si tú te fijas en el video, su seguridad falló por todos los lados, porque cubrieron una parte de Villavicencio, cubrieron la salida de Villavicencio, pero no el otro lado de la camioneta que es por donde lo matan. Y con respecto al presunto asesino, no había para qué llevarlo al hospital, realmente esa persona parece que no estaba herida, al menos de los reportes que se habían, que se han hecho públicos en el cuadro, esa persona no estaba herida, por eso se le llevó directamente a una comisaría donde resulta asesinado. Yo quisiera decirles que hace más o menos unos seis años, el crimen organizado tuvo una manifestación muy visual, muy grande en mi país, volaron una comisaría de policía que estaba en el norte del país, y cuando la prensa fue a cubrir ese acontecimiento, secuestraron a tres periodistas, los decapitaron y después de mucho tiempo y muchas negociaciones devolvieron los cuerpos de los periodistas. Ese fue un hecho que marcó la presencia del narcotráfico en el país, y después de eso, todos los días los ecuatorianos empezaron a decir algo que se está volviendo usual también en Chile, que es decir, esto no pasaba aquí antes, porque Ecuador era un país seguro, y lo que vivimos ayer nunca nos había pasado, jamás nos había pasado, por eso es tan estremecedor. Cristina, te doy las gracias por este contacto, y te vemos el domingo, Cristina es parte de los panelistas estables de Indultados, muchas gracias Cristina, domingo a las 21 horas Indultados, que estés muy bien Cristina. Un gusto, gracias. A ver, muchachos, ¿a cuánto usted, Johanes ya lo había comentado, la otra vez mostró una bala acá? Estamos cerca de que nos pueda pasar el teléfono. Yo quiero decir algo sobre eso, antes que Johanes, por favor. Dos cosas, yo creo que no estamos tan lejos, y no es mi especial pesimismo, digamos, pero tuvimos a gente que se quiso tomar la moneda, y eso no fue hace diez años atrás, fue recién. Y tenemos hoy día, y tenemos hoy día en la Araucanía y en algunas partes de la región del Bío Bío, en que no existe Estado de Derecho. O sea, la Cristina acaba de decir, volaron una comisaría, agarran a balazos a las comisarías, y agarran a balazos a los trabajadores, que da uno, hace gárgara con los trabajadores, agarran a balazos todos los días. El Estado, la policía no puede entrar a zonas en Temuco y Cui, no entra, acuérdense cuando intentó hacerlo la Ministra del Interior, entonces, yo creo que estamos muy cerca de eso. Espérame, y quiero agregar, quiero agregar respecto de lo que dijo, Cristina, Gustavo, no, ya complementé un poco lo de Cristina, yo creo que no estamos tan lejos, respecto de lo que dijo Gustavo, en que la institucionalidad, en que, ah, en la sutileza jurídica, que la razón por la cual se presenta la acusación constitucional, es responsabilidad de la Cámara de Diputados fiscalizar, y es una herramienta que nuestra Constitución establece expresamente, la acusación constitucional, y la oposición creo que tiene que ser responsable, o sea, no hay, el presidente Moritz ha hecho oídos sordos, y entonces, yo creo que, yo creo que la oposición debe hacer algo, y, respecto de lo que dijo Dauno, de los partidos tradicionales, ya, lo último, de los partidos tradicionales, que es el Partido Republicano, hasta el PC, y que la gente está aburrida, y que no sé qué, yo creo que, a pesar de que es poco popular, hay que fortalecer a los partidos políticos, porque son un instrumento de la democracia, y me acordé del ejercicio que hicimos para la Convención Constitucional, en que la promesa de la lista del pueblo, era gente común y corriente, alejada de los partidos tradicionales, y fue un foco de fraude, foco de fraude, o sea, el cáncer que no era cáncer, las firmas del notario muerto. A ver, Dauno, no, no, es que... Sobre Ecuador, para pasar un poquito. Sobre Ecuador, y el problema de la criminalidad, el problema del crimen organizado, ¿estamos cerca, puede pasar algo así en Chile? Es que mira, yo creo que es evidente que ha aumentado el problema, la inseguridad ha aumentado en el país, pero lo que no se puede aceptar, es que traten de vincular el problema del crimen organizado, a las manifestaciones de la revuelta social, y cuando había millones de personas en las calles, exigiendo que se fuera Piñera, y una serie de demandas sobre salud, educación, vivienda, esa es la operación que ha tratado de hacer permanentemente la derecha, y creo que eso no se puede dejar pasar. ¡Nico no es de derecha! No se puede dejar pasar. El director del Instituto Nacional de Derecho Humano no es de derecha. ¿Por qué tiene que ver? Porque lo que quieren ocultar, lo que quieren tratar de hacer olvidar, es que la revuelta de octubre del 2019, fue un proceso masivo, donde miles, millones de personas incluso, se manifestaron por una situación insostenible. En Ecuador, lo que hay de fondo, es que ha habido alzamientos populares, porque existe una crisis profunda, y exigen derecho a la tierra, derecho a la vivienda, los gobiernos de ambos signos políticos, han impulsado políticas ajustadoras, en contra del pueblo trabajador ecuatoriano, quieren pagar la deuda con el FMI, a costa de los bolsillos de las familias trabajadoras, entonces no hay que aceptar, que vinculen esas movilizaciones masivas, con el problema del crimen organizado, porque está, además, en Temucuicui, o sea, se trafica más en las Condes, que en Temucuicui, partamos por ahí, hay más tráfico en Zapallar, que en Temucuicui, cuando hicieron toda esa operación de la PDI, y encontraron una mata de marihuana, y una semana después, se hizo una incaductación de droga tremenda, en sectores acomodados de la quinta región, y nadie habló de eso, entonces, para que el crimen organizado avance, tiene que estar íntimamente vinculado, no a los manifestantes por demandas sociales, sino que tiene que estar vinculado, a las estructuras de poder, a partidos tradicionales, como en el caso de Ecuador, o a grandes empresarios, ¿Qué tiene que ver la lista del pueblo con el narcotráfico? Si me dan un segundo la palabra, a ver, a principio de este gobierno, yo me acuerdo que se denunció, que en Chile había llegado el tren de Aragua, la primera reacción, fue de negación, fue decir, no, en Chile jamás, nunca, pero ya estaban instalados, ya estaban, ya estaban instalados en el norte, ya estaban actuando, cuando lo sabían, lo sabían aquellos que querían saberlo, lo sabían, los que querían saberlo, nosotros descuidamos nuestra frontera, descuidamos el control de frontera, descuidamos nuestro orden interno, descuidamos, ¿En qué gobierno? descuidamos, en todos los gobiernos para atrás, pero espérese, si para atrás también, si ha habido jueces que han sido condenados, por consul, droga, ¿y quién detuvo al líder del tren de Aragua? No se es pesado, ¿el gobierno de Piñera o este gobierno? Está bien, ¿y quién lo reconoció? Pero más allá de eso, déjame plantear lo siguiente, déjame plantear lo siguiente, este país, ha pensado, porque hemos sido históricamente una isla, que siempre lo que venía de afuera, era mejor que lo que teníamos, y desconocimos completamente, la necesidad de conservar, nuestra sociedad libre de elementos negativos, que pudiesen entrar a la misma, de hecho, todo aquel que en algún momento advertía, era tratado de fascista, de racista, que no sé qué, xenófobo, y no sé otras cuestiones, porque advertíamos, ojo, que aquí llega gente buena, pero llega gente muy mala también, y eso no tuvieron ninguna vergüenza, en tratar así a la gente que advertíamos, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? Siguen entrando, ¿qué hacemos con las mafias nacionales y extranjeras, que ya están acá? A las extranjeras las tenemos que cruzar, y les tenemos que liquidar, les tenemos que liquidar de una vez por todas, sus redes de apoyo, en este país, tú acercas a los criminales, a sus redes de apoyo, en vez de separarlos de ellas, y esas son resoluciones de la Corte Suprema, tenemos que purgar la fiscalía, de todos los elementos que estén relacionados, con este tipo de criminales, las Cortes, porque tenemos Cortes, tenemos jueces, que han estado relacionados con este tema, ¿me acuerdo de la Corte, fue la Corte de Rancagua? Muchachos, a ver, es Johanne, aquí hay que, aquí necesitas un control, aquí necesitas inteligencia, necesitas contrainteligencia, necesitas control de fronteras, necesitas una policía potente, necesitas un poder judicial, que realmente haga la pena. Ok, ok, ya, tengo que solar a mis auspiciadores, póngame la portada de la segunda acá atrás, voy a volver con Osvaldo y Gustavo acá, la portada de la segunda dice, defender al amigo, o aceptarle una renuncia honorable, el dilema del presidente de la República, hay votos o no hay votos, ya nos va a decir el diputado Venega, el diputado Venega dice que los votos no están, bueno.